¿Se puede hacer un vino con kiwis? Pues he probado y sí que se puede, mira. Pues utilicé dos kilos de kiwi que estaban en oferta, partí dos en trocitos y preparé la levadura. Puse un gramo de levadura, la activé con agua templadita y se la eché encima. Y ya todos los días empecé a hacer esto, a bazuquear, a irlo mezclando un poquito mientras iba macerando. Lo tenía tapado, según iban pasando los días empezaba a oler un poquito alcohol y se iba separando el caldo. En total ha estado siete días macerando o fermentando. Ya lleva unos días, ayer y hoy ya no fermentan ni se mueve nada, así que yo creo que ya lo voy a intentar hacer última parte del vino. El tema está que no lo quiero prensar, quiero que salga solamente el líquido. Así que lo voy a ir colando, lo voy a ir moviendo a ver lo que va saliendo y esta parte de abajo es lo que vamos a decantar. Si veo que tal, pues acabo prensándolo. Voy a intentar no prensarlo, simplemente mover con un poquito, con una cucharita y a ver cómo va. De momento huele muy bien. Y es que da igual si sale un poquito más que un poquito menos, que es un experimento. Y así me será más fácil después clarificarlo, o sea, que me quede más transparente. Lo fui haciendo a ratitos para que vaya tranquilamente cayendo. Le he dejado escurrir, no le he querido prensar, porque voy a intentar luego clarificar un poco este mosto vino que ya nos ha salido. Vamos a ver si nos cabe una botella de cristal y lo dejamos decantar unos días y ya está. Mira, como ya despacito, la parte de abajo ya se ha quedado más oscura. Bueno, a ver si conseguimos sacar medio litro de vino de kiwi. Lo voy a dejar que se estratifique aquí y después a ver cómo lo cambia a otro cachafo. Ya tiene que estar tapado y en la nevera. Y lo fui cambiando de cacharro en cacharro y algunos días lo iba catando. Bueno, pues ha quedado gracioso. Lo primero es que no es dulce. De hecho es un poquito amargo y bastante ácido. Está muy rico. Es una especie de sorpresa. Tiene cierta sensación alcohólica. He mirado en el refractómetro y me pone que tiene 14 grados. Pero no creo que llegue a tanto. La verdad, lo que pasa es que como es bastante espeso, pues se me da esa medida. Total, que es algo diferente y es algo divertido. Le tengo ya dos semanas en la nevera. No se ha estropeado. Así que pues nada, vamos a disfrutarlo. Ya se puede hacer vino con kiwi. Ya no hay límites. Que tengáis un día súper fenomenal.